Y en las próximas 48 horas en la zona centro y en la zona sur de la provincia de Misiones el cielo estará cubierto y el día miércoles va a llover en la zona centro y en la zona sur pero no te preocupes, estás en cuarentena, va a llover, va a estar el cielo nublado, cubierto pone una buena película, es momento para leer un buen libro y te cuento mientras el extendido entonces en la zona sur o martes mínima de 15 grados y máxima de 22 con cielo cubierto y el día miércoles mínima de 11 grados y máxima de 25 grados con lluvias mientras que en la zona centro el martes como te decía mínima de 12, máxima de 20 y el miércoles mínima de 8 grados y máxima de 19 grados con lluvias y tormentas para la zona centro mientras que en la zona norte el día martes estará con temperaturas de 15 grados la mínima y 24 la máxima con lluvias y tormentas y el miércoles por fin va a despejarse el tiempo y el cielo y va a aparecer el sol con una mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados así que para abrirle las ventanas el día miércoles en la zona norte de la provincia de Misiones para respirar un mejor aire